La provisión de agua potable es un desafío que requiere soluciones digitales de vanguardia. La Alianza Fuente de Innovación, liderada por el Grupo BID, sigue apoyando a más empresas con soluciones innovadoras para lograr servicios inteligentes, inclusivos y sostenibles. En Lima, Perú, la empresa estatal de derecho privado Zetapal, que presta el servicio de agua potable, mejorando su desempeño a 10 millones de personas en un área de bajas precipitaciones y alto crecimiento demográfico, ha piloteado una herramienta inteligente basada en la nube que permite detectar y administrar eventos en la red de abastecimiento de agua potable, mejorando su desempeño. Esta tecnología de Takadu ha logrado identificar 7.000 eventos, permitiendo un ahorro de 861.000 dólares en un año de prueba piloto. El BID sigue impulsando la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida en la región.